Muy buenas nuevamente, vamos a por la segunda charla de la mañana, en este caso Salva Maldonado, entrenador ACB, miembro ejecutivo de SINEP. Adelante Salva, cuando quieras. Bueno, no sé si estoy, no veo a nadie, pero vamos. Bueno, encantado de estar con vosotros ahí, de poder colaborar con la Asociación de Entrenadores de la Comunidad Autónoma de Madrid y otras asociaciones y otras cosas que hay ahí. Y bueno, es una charla un poco rápida, ¿no? El modelo ahí de media horita para intentar explicar un poco tu idea del básquet, pues un poco complicada. Bueno, antes que nada, espero que os encontréis bien todos y que hayáis pasado el confinamiento en su momento bien y ahora pues estéis haciendo lo que podáis. La situación es complicada, pero os animo a que estéis ahí a buen momento para trabajar con los chicos. Bien, ya hablaría, voy a intentar hablar o voy a hablar el tiempo que pueda y después estaremos en las preguntas, con lo cual voy a intentar no extenderme y cumplir los tiempos. E ir a las cosas un poco más esenciales. Os voy a presentar un PowerPoint y así creo que iremos más rápido sobre algunas ideas que creo que son, bueno, pongo claves, esa palabra es demasiado, demasiado importante para lo que creo yo, ¿no? Pero que sí que es, bueno, pues cuatro ideas básicas sobre ese tipo de juego, juego rápido. Y entonces sin más voy a entrar, a ver si puedo, aquí. Estoy compartiendo ahora o no? Sí. Yo soy malo con el tema del... ¿Estoy dentro o no? Sí, ¿no? Sí, 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 vale, perfecto. Pues voy a intentar, de cara al grano, vamos a intentar ahí preguntarnos, de todas formas primero debemos de preguntarnos si queremos jugar así, ¿no? El tema del juego rápido, ¿no? Porque una cosa es fácil decirlo y después hay que ser consecuente con lo que uno decide, ¿no? Entonces es un juego, vamos a ir viendo, que tiene ahí unas características especiales y necesita unas cosas, sobre todo primero, que el entrenador crea. Dentro del juego rápido ahí, o en nuestro juego, en el deporte nuestro, estamos todos ahí ocupados en cómo conseguir canastas fáciles, canastas de forma, bueno, que nos permitan ahí anotar, anotar de forma fluida y demás. Y ahí he puesto una serie de puntos que después intentaré desarrollar. Al final es el objetivo, las canastas fáciles, cuanto más canastas fáciles metamos en juego, pues en el partido mucho mejor. Si vamos a situaciones mucho de juego 5 a 5, no solo en vuestra categoría, sino en todas las categorías y en todos los segmentos, masculino, femenino, en 5 a 5 cada vez es más complicado anotar. Si queremos meter 80 puntos en media pista a 5 a 5 con los sistemas, nos va a resultar una situación muy complicada. Y los recuerdos no solo a vosotros, o sea, que todos los entrenadores, desde Euroliga a abajo, intentar sacar de los sistemas 80 puntos se convierte en una odisea. Entonces, una de las cosas de los puntos es intentar anotar canastas rápidas, canastas fáciles, que haya más posesiones. Entonces, necesitamos una gran mentalidad para ello, este tipo de juego rápido, juego exigente, juego físico, también juego mental en el tema de que tienes rachas, de que cometes errores, necesitas una mentalidad clara, tener una clara filosofía sobre el concepto que quieres jugar y sobre todo ser fiel a esa mentalidad, ¿no? O sea, darle pie, asumirla e intentar, después veremos ahí aspectos también de dos aspectos importantes. Entonces, también hablo de los primeros segundos de posesión. Lógicamente, el tema de la posesión va a ser definitivo en estos 30 minutos, pues porque hay que intentar anotar rápido, intentar lo antes posible. No podemos dejar, como veremos después en el gráfico siguiente, a situaciones, bueno, lo vamos a ver ahora y después lo veremos a tres posesiones. Mirad aquí, por ejemplo, el tema de las posesiones, que es un trabajo que hizo ahí Juy Riera, y el otro día lo presentó a Gabo Laiza, ahí en Twitter, parece muy interesante, sobre estudios de dentro de los 24 segundos, en qué momento es más efectivo anotar, ¿no? Vemos aquí en la parte, aquí, en los primeros, inicialmente, ¿no? Es un rebote y tiro, pues ahí hay 24 segundos, puntos por posesión, ¿eh? Vemos que el índice de puntos por posesión, 1, 0, 8, y esa gráfica, ¿eh? Dentro de los 24 a los 16, 1, 0, 3, cuando quedan 8 segundos, 0, 98, y si tiro ya cuando estoy agotando el tiempo, nos bajamos a 0, 79. Vemos la gráfica, ¿no? ¡Uh! Y aquí, como explica el tema de transición, y ahí entra todo, el tema de ataque estático. Ahí debo decir, para un momento en el cual decir, con los años que llevo ahí entrenando, y el tema de posesiones, de analizar las posesiones, llevamos, llevo bastante, la verdad, bastante ya, alguna década incluso, podía decir, en los inicios, cuando no se llevaba, pues ya lo anotábamos y lo teníamos presente, el tema de puntos por posesión. Entonces, por mucho que hagamos al final, cambiamos los sistemas, y al final acabas la temporada, y en años buenos, te acaban 1, 0, 2, 1, 0, 3, ahí no pasa, o sea, 1, 1, 2, días buenos, días malos, al final compensas, y ves que es que, del 5 a 5 al final, es muy difícil que tus puntos por posesión suban, ¿no? Con lo cual, deberíamos intentar ir tirando, volvemos hacia atrás, a situaciones de qué hacemos para anotar lo antes posible. Bueno, una de ellas, ponemos ahí el tema de contraataque, necesitamos puntos de contraataque en sí. Y los besos también son, al final, en función del tipo de defensa y de las recuperaciones, ¿eh? Pero todo lo que sea menos de 10 puntos en un partido de contraataque, pues sería malo para nosotros, de cara, pues a poder anotar 80 puntos, ¿no? Y el otro aspecto, que, bueno, pues merecería, por lo mejor, una charla, el tiro de 3 puntos, ya ha pasado un poco de moda, pero es una obviedad que, si no metes de 3, pues, para meter hay que tirar, lógicamente, pues estás jodido, ¿no? Es muy difícil también llegar a 80 puntos. El tiro de 3 ya hace bastantes años que lo hemos utilizado, en los equipos en los cuales he podido trabajar, hace 10 o 12 años, y, bueno, porque creemos y porque hemos tenido ese punto de puntos por posesión, ese concepto de defensas ahí cada vez más colocadas, entonces cada vez es más difícil, como ya habréis visto en vuestros equipos, pues si no metes de 3, de 2 en 2, es muy difícil sumar y llegar a 80 puntos. Ese aspecto, necesitamos ahí canastas fáciles. ¿Por qué posesiones cortas? Pues, bueno, hay que creer, ¿no? Creer también en ese aspecto, como he dicho antes, del juego. Al jugador le gusta, al jugador, también a la afición y al público. Sí, ahora no hay, pero bueno, cuando haya público, veréis que, bueno, pues el público prefiere, pues, un partido ahí, pues, que sea ágil, que sea rápido, visual, en los cuales hay anotación, en los cuales hay tiro, sacan hasta que no el juego enrevesado, de 60 a 56, ahí y tal, que tiene su gracia y para nosotros la tiene, lógicamente, como entrenador, pero es un tipo de juego que, bueno, al jugador no hace falta convencerle mucho, ¿no? Yo creo que, ¿qué tal? Y convencer al equipo. Bien, convencer al equipo de que esa es nuestra forma, de que eso nos va a ayudar a anotar y, evidentemente, que nos va a ayudar, por otro lado, si no, al final, no compensa, pues, sobre todo en equipos de competición, en equipos, nos va a ayudar también a ganar partidos, lógicamente, ese tipo de juegos, ¿no? Bueno, vamos, posesiones cortas es uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar ahí, ¿no? Bien, después tenemos ahí unos apuntos, mira, te he puesto ahí unos vídeos y he cogido vídeos, básicamente, de Alba de Berlín, que lo ha entrenado ahí todo García Renés, es ahí un entrenador ahí muy, bueno, que conoceréis todos, lógicamente, un mayor entrenador que ha habido en España, seguramente, y entonces, del tipo de juego de Alba de Berlín y algo que hace, y que, con lo cual, estoy muy, bueno, pues, también trabajando, intentando trabajar los últimos años que he podido trabajar, lo intento convencer a la gente de que esa fórmula es básica. Es mentalidad y filosofía, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, mentalidad, también filosofía, de intentar que ese sea nuestro juego, ¿eh? Después se desarrollan un poco más estos conceptos de... de esto, vamos a ver un par de imágenes ahí, las cuales vemos ahí, ¿eh? El equipo amarillo, este es el equipo del amarillo de Alba, balones, juego, llego, tengo opción de tiro, tiro a canasta, ¿eh? Lo hemos visto clarísima la imagen, ¿no? Y tres jugadores al rebote, ¿eh? También lo hemos visto ahí en el tramo final. Uno tira, el resto sabe que va a haber tiro, porque ese es nuestro juego, si este jugador está solo o el otro jugador está solo, algo debe hacer, ¿no? Rebote, por favor, rebote, y el equipo, pues, ya sabe qué va a hacer este jugador, y ahora, pues, la mete, puede meterla, puede no meterla, y van al equipo hacia atrás. Tenemos otra acción igual, la misma idea, ¿no? Bueno, vemos ahí, vale, es una recuperación, el tío llega, está solo, vemos otra vez tres jugadores al rebote, ¿eh? Uno, dos, tres, rebote, saquen el balón, posesiones cortas hablábamos, y hay una opción de tiro de tres puntos, pues el tiro de tres puntos tras rebote ofensivo es otro de las armas de juego rápido, esto es lo que hablábamos antes, las posesiones ahí, no da ni tiempo de poner la posesión arriba, como vemos, pero, pam, llega y tiro. Este tipo de tiros hace mucho daño a la defensa, ¿no? Por eso tenemos que potenciarlo, podríamos jugar, pero si hay una opción de tiro, de buen tiro, pues hay que volver a tirar. Mentalidad y filosofía. Esta filosofía hemos visto ahora, hemos visto dos ataques, he visto cómo acaba este, yo creo que también la vuelve a fallar otra vez, exige mentalidad, ¿eh? Mentalidad de, bueno, seguir trabajando, ¿eh? No ha habido canasta, sabemos que en nuestro juego el buen tiro, vuelve a ser el rebote, bueno, no se ve si la mete, bueno, no pasa nada. Vamos a verlo. Entonces, cambiamos de, a ver si puedo cambiarla y sé cambiarla. Bien, entonces, ¿cómo hacemos estas situaciones o características sobre las cuales yo creo que es la base de la charla, con la idea que nos deberíamos intentar quedar, ¿no? Porque todo lo otro es muy bonito y todos sabemos que a todos nos gusta jugar así, pero se vería, y sobre lo cual se puede trabajar, y hay que trabajarlo, es llevar el balón a campo ofensivo lo más rápidamente posible, como forma de juego, ¿sí? Sacar rápido el balón, es decir, tras rebote, y como veremos ahora, tras saque de fondo, ahora desarrollaremos ese aspecto. Sacar rápidamente el balón y llevarlo a campo de ataque, independientemente del juego que yo haga en el otro lado, ahora no vamos, en la charla esta no vamos a hablar del juego en transición, ni del juego de cómo finalizar contraataques, ni si vamos a jugar 5-5 largo, pero independientemente del juego, yo saco el balón y lo llevo a campo ofensivo lo más rápidamente posible. Ahí, viendo muchos partidos, o viendo partidos de NBA, podríamos haber puesto vídeos de NBA, hubiera sido mucho más, a lo mejor seguramente, más efectivo de cara, más visual, pero si no lo podéis ver ahora cuando empiece la NBA, y lo paráis todos los equipos, todos los equipos, el tiempo de pasar a media campo, pues es que no llega a 4 segundos, no sé si el balón hay canasta, o no haya canasta, o no haya canasta, o no haya canasta, no implora, o haya rebote, o saquemos de fondo, el balón lo meten en medio campo de forma rapidísima, ¿sí? Rapidísima. ¿A dónde voy con esto? Bien, el tiempo útil que te queda, si juegas así, después puedes utilizarlo como tú quieras, en el ataque posicional, es decir, no, es que yo no creo en este tipo de juego, de dos pases y un tiro, o jugar dos por dos en un lado, y tirar, y el otro y para atrás, a mí me gusta más jugar elaborado, me gusta más 5 por 5, bien, independientemente de esto, si aunque te guste jugar este tipo de juego, independientemente de eso, te quedarán 20 segundos para trabajar, ¿sí? Entonces pongo NBA tiempo útil, tenemos que hacer que el tiempo sea útil, no podemos perder tiempo en nada, tenemos que ir, nuestro equipo no puede ser, o al menos el mío, el que también me gustaría, es ese equipo en el cual yo pierdo 4 o 5 segundos para pasar medio campo andando, y en el cual facilito, por un lado, pierdo tiempo útil de juego ofensivo, pide en el segundo 14 o en el segundo 2 antes de acabar la posesión, no importa, y ese tiempo inútil no debemos permitirlo, necesitamos tiempo útil, lo que hagamos después es otro tema, sacrificaremos la defensa ahí, obligaremos a la defensa a trabajar, estaremos ahí buscando mejores opciones, ¿sí? Entonces es muy importante ese aspecto, entonces pongo más abajo, ¿es importante por dónde? ¿por la banda o por el centro? Pues no muy importante, como vamos a ver ahora en algunas imágenes, lo importante es sacar el balón rápido, en la área de la vida se está sacando mucho los balones, y ahora últimamente nosotros también, sobre todo después de canasta por los lados, por un lado, por el otro, vamos a ver también algunas salidas muy buenas por ahí, manejadores, por eso ahora vamos a estar manejando, llevando mucho el tema este de manejadores, es importante tener dos o tres manejadores en el campo, por si necesitas algún concepto ahí de, lo que te presiona en tu manejador, si solo tienes un hombre que baje el balón, dificultar ahí, que no te machaque en esa posición, y te rompan el ritmo de juego, ¿sí? Por eso es muy importante, si es por la banda o el centro, o sea, hay que llevar el balón al campo de ataque rápido, de forma rapidísima, se puede ser con passer, puede ser con dribbling de los exteriores, y aquí apunto y pongo dribbling con los cuatros, bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo, si tienes algún cuatro de estos que maneja, sería siempre estos medio altos, o medio altos, o juegas con cuatro pequeños, sin gente grande, en un momento dado, si estás despejada la vía por delante, podrías bajar, cuantos menos botes antes de medio campo, está claro, lógicamente es mucho mejor, y de ahí vemos, en medio campo, si tenemos ventaja, y la defensa está posicionada, o no posicionada, debemos de verlo rápido, de ahí vendría el juego en transición, y después hablemos de algún concepto, en el cual, es bueno, por eso llevar al campo, a campo ofensivo, el balón rápido, porque, seguramente la defensa, no estará, no tendrá cinco jugadores, colocados, de forma perfecta, en su zona de defensa, en su zona, dentro de tres puntos, o todo el mundo, de cara a balón, viendo todos, ahí todos posicionados, no debemos de dejar, que la defensa se posicione, muy importante ese aspecto, y yo creo que deberíamos, trabajar en esa situación, para ello, como digo, llevar el balón, a campo ofensivo, es vital para nosotros, vamos a ver imágenes después, y vamos a ver situaciones de rebote, en el cual está clarísimo, y hablaremos algún conceptito también ahí, pero sobre todo, intentar sacar rápido de fondo, no dejemos, una, sobre todo no dejar que el balón, si no bota al suelo, mucho mejor, y en eso la NBA, también os podéis fijar, en los siguientes partidos, que veáis, lo hacen perfecto, aquí ya se empieza a hacer mucho, hay cada vez más equipos, que lo hacen y demás, no dejan que el balón bote, no dejan, que después de un error defensivo, una canasta de tres, una canasta, que ha sido una, un contraataque de ellos, un error, el balón bote, y yo te la paso a ti, dejo que bote, que se vuelve a botar, y entonces después sacan, normalmente el balón sale, rápido, ahí, objetivos, hombre, para empezar, si sacas rápido, no dejas que el rival te presione, no dejas que el rival, te achuche arriba, que se posicione, como he dicho antes, ¿sí? O sea, no permitir que el balón bote, tras canasta, y error defensivo, muy importante. Aspecto mental, el jugador normalmente tiende a lamentarse, tiende a ir a tal, bueno, saco yo, sacas tú, bueno, ¿quién saca? hay que sacar rápido de fondo, el que esté más cerca de balón, si puedes, normalmente son los pibos, que son los que andan más cerca del aro, ¿no? De canasta, ¿no? Pero si es un exterior, igualmente hay que sacar rápido de fondo, y en eso debemos insistir, si queremos jugar así, si queremos jugar rápido, imposible jugar rápido, si solo corro cuando tengo el balón, tengo el balón, la recupero, uy, qué rápido voy al ataque, no, eso no es jugar rápido, jugar rápido es después de rebote, y después de canasta recibida, ¿sí? Que no es fácil. Tengo aquí un par de aspectos, vemos aquí, vemos ahí un par de gráficos también, Como este equipo lo hace muy bien, vamos a ir, seguimos viendo ahí a, a Alba contra, en este caso contra Kinky, que sinceramente tampoco, es el mejor equipo defensivo de la Euroliga, no lo es, pero bueno, después hay una del Zenit aquí, la verdad es que es una canasta, vemos aquí en la parte izquierda, vamos a ver ahora en esta, como, eh, recibida canasta, la voy a dar dos veces, y voy a parar el tiempo, 21 segundos, vemos aquí, 21, les han metido canasta, ya al otro equipo, vamos a verlo otra vez, la jugada, perdón, vamos a ver esta, canasta, saca el 3, desde que ahí, ahí diciendo que qué bueno es tal, y hay uno corriendo, sí, anotando, pam, pam, con esta rápida, vamos a ver otra contestación, vamos a ver si la puedo poner, desde el principio, la parte derecha del Zenit, les mete canasta, Zenit es un gran equipo defensivo, ahí con Xavi Pascual, muy bien, pero, pam, mirad dónde ha ido el balón, han jugado algo súper organizado, no, pero también 17 segundos, vamos a ver otra vez, dos conceptos muy buenos aquí, uno, bueno, esta es, esta es de rebote, perdonadme, yo creo que, me he pasado a la página, canasta recibida, y eso que va a botar el balón, mirad dónde reciben el balón, en todas las canastas, tanto no en, en rebote, como en canastas recibidas, intentad, intentad que vuestros jugadores, no os reciban por debajo de la línea de tres, de la línea de tiro libre, ¿de acuerdo? Cuanto más me acerque a campo ofensivo, mucho mejor, muy importante ahí, ese triple, oble pas, primer pase de salida, primer pase de salida, en este caso, tras canasta, pero podía saltar de bote, y avanzar ya, mirad dónde da el primer pase, no lleva ni un segundo de posesión aún, que no ha corrido, no ha recibido el balón, le vemos ahí, pam, tiene 24 segundos prácticamente ahí, 22 segundos, y ya están atacando, vemos más defensores, que de atacantes, pero ahí, buscando ahí la ventaja, el pívote hundido, llega el trailer, y bueno, hay una canasta, me parece una acción muy destacable, de contestar, tras canasta recibida, machaca mucho esto, tú metes canasta, te meten canasta, y vas rápido al ataque, a intentar anotar, lo más rápidamente posible, bueno, aquí vamos a ver algunas de contraataque puro y duro, y vamos a ver un par de contraataques, también lo que es, dos conceptos, también el concepto ahí, contra Maccabi, pase contraataque puro y duro, y corren más, vamos a ver ahí, vamos a ver, a la izquierda otra vez, bueno, vamos a ver ahí, otra de la contraataque puro y duro de la izquierda, vamos a ver, muy organizado, tiran, bueno, el base podía recibir más, no se quiere parar, ahí vemos ahí la acción, han empezado a correr, ellos, el equipo contrario, ha apostado por el rebote, corre las calles, sería un contraataque puro y duro, porque hace muy bien, Alba de Berlín, siempre corre un jugador delante, después creo que hablamos de ello, un jugador delante siempre, por la línea central, siempre por ahí, corriendo, por delante, a sprint siempre, quien no coge el rebote, corre, quien no coge el rebote, corre, en otra vez, 21 segundos, pasa a medio campo, después ya ha pasado a medio campo, ya le pasa directo, tienen que tomar decisiones, buenas spacing ahí, buenas distancias entre ellos, y mete en canasta, vamos a ver la de la izquierda, mira la de la, perdón, la de la derecha mía, mirad el que puntea el tiro este, que es el italiano este que juega en Alba, está ahí, ¿eh? Pam, canasta, o sea, puro contraataque, bueno, de estas tenemos que intentar hacer algunas, hemos visto una ahí, de normal, de contraataque normal, hemos visto otra de, de juego, de pase, lo ideal, corredores, hombre, claro, necesita gente que corra, hemos visto un pivo corriendo, hemos visto un alielo corriendo, bien, porque también, vamos, a veces sacas, sacas antideportiva, rápida, tiran aquí, vemos contraeces, va, ya corrías, ahora últimamente, si te quieren parar el contraataque, bueno, hay que ser agresivos, en este caso, aparte de pase, con dribbling, atacar, y la defensa tiene dudas, si dejar de pasar o pararte, antes no había dudas, te hacían falta, te ibas a la banda y sacabas, bueno, ahora hay mucha antideportiva en este caso, o sea que, hemos visto parar el contraataque, y ahora podemos intentar sacar falta antideportiva, este tipo de juego, penaliza, bueno, a la defensa, la castiga en este aspecto, tenemos que salir agresivos, y algunas sacaremos, falta antideportiva, es una falta muy interesante, ¿no? más que la técnica, dos y banda, y, y bueno, yo creo que ahí podemos sacar agresividad, buscando canasta contraria, y sacamos faltas. Vamos a ver ahí, rebote y pase, la que hemos visto antes, vamos a ir a la parte izquierda, quedaros con donde recibe lo que hablábamos antes, están en zona ellos, pero mirad, otra ahí la posición, y creo que es Granger, aquí, aquí abajo, vemos, y ya, ¿dónde reciben? Pam, bueno, no sé si meter a canasta o no, es igual, vamos a ver la mentalidad, ellos, uno, dos, no hay ventajas, no podía ser contraataque, hay dos que corren, cuatro que siguen corriendo, pero intentan buscar canasta, buscar ahí reacciones de la defensa, y vemos como, pam, pam, y ahora que tiene opción, también en cuatro segundos, prácticamente, hemos visto ahí, vamos a verlo otra vez, yo creo que, mirad que el marcador también, lo que en cuanto tiran, y se pasa la pelota, un pase, dos pases, tres pases, 18 segundos, 17, pam, triple, vamos a ver la parte derecha, bueno, esto es contra kinky, ya sé, no tiene mucho mérito, porque son kinky, ya vale, rebote, y tiro, bueno, outlet pass, rebote y pase, pum, rebote, no lo han cogido, bueno, y han fallado, 0,7 van, creo que ganan de 20 al final, rebote y pase, se llama opción, subida con cuatro, vamos a ver algunas, interesantes, se ven muy pequeñito ahí, porque, bueno, no sé, se va a ver pequeños, pero bueno, vamos a ver algunas, en este caso diréis, hombre, es que estos tienen a sigma, ¿no? Claro, todo el mundo no tiene a sigma, ya, es verdad, pero bueno, si tenéis un cuatro que pueda manejar el balón, mírate esta acción muy interesante, el equipo rival consigue, es contra CSK además, consigue ellos trabajar, mucha presión sobre el hipotético base, ya, estaban atacando y coinciden que están ahí, ¿qué hace el base contrario? Presionan, entonces, ¿qué hace el equipo rival como hablamos antes? ¿Tienes opción? Sí, ¿puedes bajar el balón botando? Sí, ¿puedo pasar el balón? Sobre todo antes de medio campo, como pondré después, por si me olvido, ya lo digo ahora, la paso, la paso delante, ¿eh? Vamos a empezar la de arriba, olvidar de la de abajo, ¿eh? Llegan, y la fallan, rebote de ataque, dos tíos a rebote, perfecto, vamos a ver la de abajo, un momento, otra vez, rebote, ¿podría pasar el balón aquí? Sí, podría, ¿tiene alguien delante? No, no tiene nadie delante, y tiene otro muy importante delante, que es el que corre más pivo con pivo, el pivo tuyo corre más que el pivo contrario, este, que defiende ahí algún exterior, y ve que está de una pequeña ayuda, está bien, pero, pataplan, de pivot a pivot, bueno, es una opción, subida con cuatro, si tenéis el jugador, os aconsejo que lo podáis hacer, vamos a ver una más, sigma, en este caso la pasa, la avanza, y pasa, pero siguen jugando, cubren espacios, y agresivos sacan hasta, sacan falta, en pocos segundos, ¿sí? tener presente el tema de la subida con cuatro, bien, utilización del pase, vamos a ver alguna acción aquí, muy interesante, de, en ese tipo de juego, ¿no? O sea, porque quedan pocos segundos, vemos aquí en la izquierda, el marcador, en otros menos segundos de posesión, muy interesantes, de cara al trabajo, de salir, dividido el balón, hay otra fórmula, que es esta que vemos aquí, vemos a la izquierda aquí abajo, este de abajo, ¿eh? Venga, nos meten canasta, de presión a la sigma, uno, dos, tres, y pam, consigue un tiro, librados solos, ¿eh? Y están presionados, Un equipo también, Alba de Berlín, contra el, bueno, Quinquilla gana de 20, el partido de antes que hablábamos, 100 a 78, por cierto. Pase por encima de la línea, pase, pase, y uno preparado a la línea de tres puntos, muy bien, vamos a ver una de arriba, vamos a ver este de aquí arriba, canasta, bueno, pues esta se me ha colado aquí, ¿eh? Pues, ah, espérate, a ver, espera un momento, espera, uno, no se me ha colado, mirad, ahí saque de fondo, el pivot presiona base, dicen, no, no, vamos a pillarlos, quedan pocos segundos, o, y, pase, dos jugadores ahí capaces, pase por encima de la línea, uno, dos, y también, pues en cuatro o cinco segundos, canasta, y vamos a ver una más, vamos a ver una, está de abajo, a ver, está bien, vemos donde reciben, ¿eh? Nunca bajan por debajo, uno, me presiona, el otro, y responden rápido, canasta, 19 segundos, ya se han metido canasta, utilización del pase, pase, muy importante, hemos visto tres formas de bajar el balón, rápidamente a campo ofensivo, bueno, no sé que si estoy subiendo, bajando, vamos a ver, a ver, presión del pase, bien, entonces, lo que decía antes, dejarme dos acciones ahí, muy importantes, que tenemos que, deberíamos trabajar, juguemos rápido, no juguemos rápido, contra, con nuestros, con nuestros pivots, obligar, por favor, para lo que queramos hacer, llegar bajo aro, el pivot, debe de llevar, bajo aro, el pivot, en este caso, hay un exterior, por delante, debajo de canasta, es algo que, hay que insistir mucho, ahí que vemos, vengo insistiendo mucho, y cuesta mucho, todo el mundo se para, por ahí, vemos por delante, este jugado por delante, y lo que va a hacer, fantástico, lo tienen súper aprendido, se meten debajo, dejar el espacio ahí, en este caso, en este caso, para doblar, pero también podría, podría, podría hacer autobloqueo, para meter una penetración, sí, y en todo caso, obliga que tenga un jugador, un jugador defensivo aquí, con lo cual, podemos librar algún, algún tiro de tres puntos, si no se queda por aquí, se viene abierto, un jugador bajo canasta, vamos a ver, este de la izquierda, otra vez, el de la derecha, perdón, lo mismo, corren, la verdad es que, siempre uno por el centro, arrastra, obliga que uno vaya, siempre hay un jugador, que está distraído, y, pam, ya bajan, pero bajan mal, la defensa baja, pero el balón baja, baja más rápido, y avanzándome, a lo que voy a comentar después, uno de los siguientes objetivos, en nuestro juego, es que nosotros tenemos, cinco jugadores, mirando a canasta, preparados, y el equipo rival, en este caso, tiene tres, un poquito de ventaja, sí, pero la aprovechan, es decir, tres jugadores, y dos, que no están en posición defensiva, porque van corriendo de espaldas, entonces, es un muy buen actitud, ahora intentan buscar ellos ahí, del balance defensivo, pero, yo tengo cinco jugadores, uno en el centro, que arrastra, y, lógicamente, el pivot, pues, deja librado, a un jugador, para el ataque, ¿vale? a lo que decía, defensa no colocada, muy importante, en el juego rápido, este concepto, intentar, no solo que haya ventajas, que eso es ideal, si hay ventajas, es ideal, sino que, que la defensa, no esté colocada, cinco jugadores puestos, de cara a balón, y llegar ahí, votando, para empezar el sistema, vamos a ver algunas acciones, algunas acciones, bueno, no es que no esté colocada, sino que, en este lado, en este caso, no es que, colocada, sino que, bueno, vemos como un equipo, quiere correr, y está disciplinado, y el otro, pues, pues, pues eso, uno, dos, tres, cuatro, contra dos, este sería el caso, de ventajas, vamos a ver algún otro caso, vemos jugadores, en lo que decíamos antes, tenemos, tenemos, este concepto importante, hay 20 grandes ventajas, no, hay más jugadores de uno, que del otro, pues no, hay más azules, cerca de canasta, que amarillos, es cierto, pero, tenemos, uno de cara a balón, dos de cara a balón, que son defensores puros y duros, tenemos, tres, uno, dos y tres jugadores, que no están en posición defensiva, están bajando a defender, pero no están defendiendo, y yo tengo cinco jugadores, de cara a canasta, correcto, entonces, aparte que claro, es correr como decíamos, cumple el otro aspecto, que hablábamos, este es un, el Kiki, o algo así, Kiki, que corre como una, como una flecha, y lógicamente, por el centro, que es la posición más cerca, de la canasta, pero, el pase se queda ahí, que qué hago, defiendo la base, o defiendo al otro, fantástica la acción, yo creo que, muy visual además, una, que tienes ventaja, y dos, que es que tengo jugadores, que no están colocados, vamos a ver una más, el pase, vamos a ver la acción otra vez, a lo que hablábamos antes, bueno, ellos tienen uno aquí, ventajas no hay, de momento, pero, yo estoy empezando a jugar ya, ellos tienen, un, dos jugadores, yo estoy empezando a jugar ya, y ellos tienen sus pivots, de espaldas, de cara a su canasta, están muy mal colocados, no están de cara a balón, con lo cual, a partir de ahí, sacan ventajas, y no cubre la canasta, lógicamente, pues, ¿qué hace? Ataca, podrían ser jugar llegando, podrían jugar situaciones de ventaja, pero no están detrás de balón, no están detrás de balón, están defendiendo a los jugadores, pero no están colocados, pam, correcto, fantástica, bien, entonces, dejadme que, avanzando ahí sobre este tema, y, de cara al grano, podríamos enrollarnos mucho más, y aquí podemos hablar, y después dejaré turnos a las preguntas, a modo resumen, filosofía, lógicamente, debes de creer en ello, debes de creer en el tipo, de, de juego, en el cual, no, bueno, pues va a ser tu juego, va a ser tu juego, los jugadores, hay que, y además todos los partidos, vamos a jugar andando, y mañana vamos a jugar corriendo, no vale, nosotros tenemos que tener una filosofía, la que sea, es que nos gusta jugar muy controlado, bueno, pues jugar controlado, cada uno juega como quiere, nos gusta jugar corriendo, pero el equipo rival, debes saber, cuando llegue, a jugar contra ti, la característica tuya, o sea, quieren correr, castigan mucho ese pase, castigan mucho, todo jugador despistado, el pivo que no baja, lo machacan, entonces, bueno, una filosofía propia, debes de querer jugar así, yo estoy a favor, no siempre se puede jugar, pero la gente, bueno, se puede jugar, tenéis que estar convencidos, mentalidad, dos aspectos, hay mentalidad, lógicamente actividad, o sea, tenemos que tener la pista, jugadores activos, la gente de correr, todo el rato, correr, actividad y correr, es que no hay secretos chicos, actividad y correr, estamos viendo acciones ofensivas, podríamos hacer una charla sobre balance defensivo, y haríamos lo mismo, y al final, estas dos características, o cualidades, tienen que existir, es decir, al final se trata de jugar contra los otros cinco, o el equipo entero, o lo que sea, y, quien corre más, o sea, no es que sea más rápido, sino quien tiene más gente activa, gente trabajando en la pista, gente corriendo hacia atrás, gente corriendo hacia adelante, con velocidad de reacción, ¿sí? mentalidad, o sea, entonces tenemos que convencer al equipo, que eso es imprescindible para nosotros, y, si uno lo hace, el otro lo hace, y el otro lo hace, bueno, normalmente los jugadores, no entienden, y no quieren quedarse atrás, con lo cual necesitamos, necesitamos jugadores, no ya súper rápidos y demás, que si los tienes bien, podríamos jugar súper atletas, coger un equipo de 10 mega atletas, el equipo necesita de todo, pero no hace falta ser un mega atleta, necesitas estar activo, y correr, ¿de acuerdo? En definitiva, no estar muy parado en el campo. Campo defensivo, la importancia de trabajar, mucho más el tema del juego, ya sea en contraataque, o el juego de juego rápido, en la parte defensiva nuestra, nosotros acostumbramos a estar todo el rato, jugando final de contraataque, 3x2, 2x1, que es muy importante, trabajemos más aspectos, sobre nuestra pista defensiva, detalles, que es lo que hemos visto ahora, de saque de fondo rápido, primer pase rápido, aunque perdamos algún balón rápido, poner el balón ahí, lo antes posible, jugadores corriendo por delante rápido, en 3 segundos, ¿sí? Muy importante, la parte defensiva, la parte de atrás de la defensa, y, relacionado con esto, llevar muy rápido el balón, a campo ofensivo, muy rápido, por favor, de la forma que sea, lógicamente acompaña, si necesito 6 botes, necesito rebote, mano a mano, y dar 6 botes para pasar, poder jugar otras cosas, pero va a ser muy difícil, como idea, llevar el balón, muy rápido, uno de los aspectos ahí, que parece, tal, saque de fondo, al final nos meten 25 canastas por partido, 30 canastas por partido mínimo, 30, 30 saques de fondo, por favor, ojalá nos metan menos, pero nos pueden meter, unos 30, mínimo, hay que sacar rápido de fondo, rápido de fondo, y eso debe ser un mantra para el equipo, ¿de acuerdo? Un mantra para el equipo, sacar rápido de fondo, juguéis después lo que juguéis, no sirve la cuartada, no, es que como nosotros vamos a jugar a tal, no, es igual, sacar rápido de fondo, incidir en ese tema, y no importa la categoría, profesionales, amateurs, chicos, chicas, no importa, sacar rápido de fondo, otro de los aspectos ahí, que si no lo digo, pues me quedo mal, siempre es, en nuestro tipo de juego, en el juego, y como concepto filosófico, es, hombre, si estás solo, tiro, si tienes tiro, tira, si estás solo, tira, no dejes pasar, como hemos visto antes, opción de, bueno, pase más, ya, pase más, ya, pase más, pero si estoy solo yo ahora, tengo que tirar ahora, conforme el nivel más alto, de profesionales, NBA, profesional, NCB y demás, cuesta mucho, tener tiros abiertos, o tiros solos, hablábamos antes, tiros, carastras fáciles, o tiros solos, es muy difícil, entonces, si tienes opción ahora, pero no la tiras, y voy a dar otro pase, para que lo tire este, al final acabaremos, ya lo digo yo, como acabaremos, acabaremos, una, haciendo un tiro peor, dos, perdiendo el balón seguramente, entonces, el tipo de juego es rápido, aunque creáis que, se pierden muchos balones, perder balones, no tiene relación directísima, con jugar rápido, si tú haces dos pases, y un tiro, es posiblemente, pierdas menos balones, que si haces, seis pases, y llega a los últimos cinco segundos, y ventaja, y ahí es donde están las pérdidas, acciones, pues de intentar encontrar donde no hay, inesperadas, acciones forzadas, cuando no me complico la vida, y estoy solo tira, pierdes pocos balones, y el básquet al final, cuantos buenos balones pierdes, tirar a canasta, es uno de los aspectos, en los cuales, pues muchas veces, en los tiempos, en las medias partes, en las charlas, que tienes con los jugadores, en medio tiempo, si lo único que queremos, es tirar a canasta, el objetivo es tirar a canasta, consigamos tirar, no perder, porque las pérdidas, hemos visto, que son canastas, canastas, en el lado contrario, recibidas, y bien, a todo esto, bueno, pues hay que entrenar, hay que entrenar, esta filosofía, hay que entrenarla, con ejercicios de, de, bueno, de salida de contraataque, ejercicios de tiro, ahí tras dos pases, lo que queráis, tenéis que entrenarla, de acuerdo, se entrena, detalles y entrenarlas, bueno, les dejo de compartir la pantalla, bueno, todo el mundo corre, los pibos también, vamos a ver, Fidel, a ver, como dejo de compartir la pantalla, si, salva, has dejado de compartir ya, ya está la hora, vale, y creo que he cubierto el tiempo, de exposición, perfecto, sí, sí, y estoy para lo que me digáis, pues mira, tienes un par de preguntas, una de Javier Lain, sobre la salida del balón, priorizas con bote o con pase, modelo de pase de apertura a la banda, o un manejador buscando el balón para salir en bote, y luego tengo otra parte de esa pregunta, bueno, sí, esos ya son detalles ahí, más específicos, a la hora de cómo construir el contraataque, o cómo manejar, la idea básica sería, no se puede elegir, si quiere a papá o a mamá, lo he dicho antes, es decir, lo ideal es el pase, el pase va a correr más que el bote, ¿no? correcto, el pase va más rápido medio campo, llegará con pase, llega antes que votando tú, vas a llegar antes, necesitas menos, lo que necesitamos es que ese pase sea un pase avanzando, un pase hacia adelante, un pase en el cual algún gane ese espacio antes de medio campo, si puede ser un pase al centro, el pase al centro en contraataque puro, ya siendo purista, es mejor llevar el contraataque, si es para contraataque, por el centro que por las bandas, es mucho mejor, tiene más líneas de pase, de salidas, después, ¿no? Si tienes antes, das el pase a la banda, de ahí tienes dos líneas de pase por la banda, manejando el balón por la banda, tienes menos salidas de pase, ¿no? Menos ángulos, diríamos, ¿no? Entonces, yo prefiero el pase al centro, pero no estamos para, oye, ¿qué prefiero yo? Pues, bueno, sacar rápido el balón a un manejador, si puedes sacarlo rápido con el manejador, por eso es importante ahora, en el tema de trabajar, trabajar pase a uno, pero después dar otro medio pase de salida, un poco más alejada, o sea, tener dos salidas de balón por un lado y por el otro del campo, yo creo que eso nos da, nos da mucha polivalencia a la hora de, de una para subir el balón a medio campo, y dificulta mucho más la defensa, ¿no? Hemos visto incluso antes pase pase, uno pasa al otro y el otro hace el puente atrás, dar dos salidas sería lo ideal, dar el pase al base como siempre hacemos ahí, bueno, pase, pues bueno, está muy bien, nos damos pase al base, que es el que maneja, pero si puedo dársela a cualquier otro jugador, que no sea el pivo, por cierto, ahí hemos visto a Sigma, ¿no? Sigma baja el balón, pero pases, primero pase antes que bote, y después en cualquier lado avanzando. Perfecto, el final de la pregunta, ¿es cada jugador con un rol, o haciendo un trabajo en función de donde esté en la pista? No, el contraataque, si hablamos de contraataque, rol, no, yo ahora estamos más en la línea, como decía antes, de manejadores y, manejadores y gente que maneja menos, ¿no? Entonces se puede jugar, eh, con tres manejadores y dos, dile pivo, dile a la pivo, dile tres es que no bote mucho, eh, pero vamos en la línea mucho ahora de juego, de con un mínimo dos, tres manejadores, eh, entonces no importaría que fueran dos bases, escoltas, dos, dos y medio, es que antes ya decía, es hasta la línea mucho de quitar, de quitar ahí el número al jugador, ¿no? De decir, no, usted ha hecho un tres, un tres, tres y medio, cuatro, cuatro para tres, tres y medio, cuatro, dos, cuatro, yo creo que ahora vamos a ir más en la línea de manejadores, hombres grandes, sí, que no manejan, especialistas en, tiradores puros y duros, eh, mucho más en esa línea, entonces, bueno, eh, la pregunta que se me ha ido, se me ha ido, dime, si cada jugador con un rol, o haciendo un trabajo, sin roles en el sentido de, yo estoy en la línea, porque esto lo enlazaríamos, con una charla ahí, que bueno, también ha hecho la hijo, de tema de spacing, jugando ahí, pues llegando, ¿no? que, que soy muy fan yo también ahora, eh, en el cual, pues hombre, si la, tienes dos, tres tíos que la bajen mejor, los tres exteriores puedan bajar el balón, dar dos botes y pasar, yo creo que eso lo puede hacer casi todo el mundo, entonces, al jugador incluso se siente más importante, ya sé que hay jugadores que no tienen capacidad, y quieren hacerlo, y también hay que decir, oye, mira, no, tú no, o sea, o sea, no, que te han robado cuatro veces ya, de la mano, o sea, no, tú no estás preparado, pero, tenemos que dar, eh, esa opción de, bueno, uno, dos manejadores, gente que maneja menos, y cada uno que haga un, un trabajo específico, ¿no? o sea, en el sentido, el jugador a más polivalente, ¿no? más polivalente, más capaz de jugar, como el pivo que juega poste bajo, ahora, pues lo saco y juego a más de cara, a seis metros de cara, para inversiones, para jugar otras cosas, ¿no? o sea, yo creo que, o lo ponemos en las esquinas, los cambios de posiciones ahora en el básquet, están mucho más a la orden del día, y creo que forma parte del, de lo que es el, el básquet actual, ¿no? sacar a los jugadores de las posiciones habituales del juego, yo creo que es una de las claves, que bueno, eso da para otra charla, en el, en el básquet actual, de jugar en otras posiciones, es decir, los, pequeños dentro, el pivo en la esquina, el otro en el otro lado, ¿no? todo relacionado con el tema del spacing, ¿no? pero, yo va mucho, el juego va mucho por ahí ahora, o sea, más que el tradicional, uno, dos, dos, usted es un base aquí, los aleros en programación tiro libre, y los dos pivots en el poste bajo, bueno, ese juego está un poco obsoleto, esa es mi opinión, obsoleto, y se puede jugar, hombre, claro que le puede jugar, se puede jugar con dos cincos también, pero, el juego de ahora es un juego que va por otro lado, va por otro lado, y que, y que tenemos que dar un poco de vueltas, pero, repito, eso es para, si quiere, para otra charla. muy bien, pues, tenemos otra pregunta de Álvaro Gijón, cuando hablas de correr como característica de un equipo, ¿es preciso trabajar una transición ofensiva estructurada más allá del contraataque? ¿y desde qué edad lo introducirías como una transición estructurada? la transición estructurada pura y dura se mezcla, sí, con lo que hablábamos antes, ahora está el juego de Gando, que corre el riesgo de que la transición estructurada pase a ser un sistema, y el jugador, entonces, deje de correr para jugar el sistema, y ahí es una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? ¿cuál es el factor de correr rápido y jugar ahí llegando, ¿no? con las opciones, cubriendo los espacios, los spacing, como tú quieras, las esquinas, tal, como se está jugando mucho ahora, además, tres por arriba y dos en las esquinas, y demás, y como eso, te da un desarrollo juego de dos por dos, tres por tres, y no acaba siendo puro y duro un sistema, o tu único juego, ese es un sistema que en vez de mandarlo cuando pasa en medio campo, pues lo han mandado desde arriba y dices, bueno, el sistema ahora es, te podría decir incluso cinco, y eso es un sistema, ¿no? Porque el jugador automáticamente va a jugar el sistema, y si vale jugar el sistema, pues no ve las opciones que hemos visto antes en el vídeo, una de ellas, ¿no? O sea, en el cual, bueno, si la ventaja está ahí, si es que yo, la defensa no está colocada, hay un espacio ahí, yo le ataco, hay una puerta atrás allí, yo le he jugado aquello, y el jugador se pone a jugar el sistema, con lo cual entramos en la línea de, bueno, esa línea roja, la cual, se puede tener transición, se puede tener estructuradas, pero ya hay más que transición sub-mega organizada, con un número, ¿no? Esta es la transición dos, bueno, pues es un tipo de juego en el cual, cubriendo los espacios, que una vez, repito, puede ser el uno, la otra vez puede estar el dos, la otra vez puede estar el cuatro, y esa posición, pues es el cinco el que la cubre, ¿no? O sea, puedan jugar diversas posiciones, diversos jugadores, ¿no? Yo soy muy fan ahora, de ese juego en movimiento, de juego sobre todo, más por partes en el campo, de 3x3, 2x2, un poco, tipo NBA, sí, bueno, pues tipo NBA, si lo hacen ellos que llevan tanto tiempo, y están jugando todos un poco lo mismo, porque es lo que da más espacios, y lo que te da canastas, pues hombre, ¿por qué no debemos hacerlo? Y entonces, en cuanto a cuándo lo pongo, bueno, yo ahora estoy con los chavales, bueno, ahora estoy con los chavales, estoy, pero no hemos practicado, con las selecciones catalanas, mini, infantil y cadetes, y no, evidentemente no juegan lo que yo les pongo, ¿no? Lógicamente, cada entrenador tiene su idea, pero sí sobra la idea, del tema de los espacios, es uno de los puntos críticos, y de los cuales hay que empezar a trabajar, desde mini, del paso de mini, a sobre todo infantil, y el tema del espacio, una, respecto a canasta, y una y dos, respecto a sus compañeros, o sea, esos son los aspectos que tenemos que trabajar, femenino o masculino, ¿eh? No importa, incluso, te diría que, femenino, incluso un poquito más, más hacia arriba, pues aún andan un poco peor de spacing, todo relacionado con el tiro, claro, con el rango de tiro, pero en cadetes infantiles hay que trabajar mucho ese aspecto de las distancias, con respecto a canasta, con respecto a la línea de tres puntos, ya tienen que habituarse, y con respecto entre los compañeros, ¿no? entre los compañeros del equipo, ¿no? Se puede trabajar siempre, yo creo que eso es la cosa buena que tiene, pues, el tema del concepto de jugar rápido, es un concepto aplicable, desde mini, está claro, con el mini coge el balón, va campo a campo, y mete canasta, o sea, más rápido, el mismo que quiere es cogerla y meterla, después se la pasa a otro, y la mete el otro, no hace falta explicarle mucho, a infantil, a ver quién juega rápidos, hay que jugar con coherencia, con lecturas, sí, claro, para eso estamos nosotros después poco a poco, pero hay que darle libertad, para que corran, para que tienen la canasta, y yo creo que hay que darle las herramientas, para que encuentren sus posiciones en el campo, se estorben, se estorben poco, tienen situaciones para los compañeros, bueno, y eso no tiene edad, yo creo que lo podemos hacer de infantil, sobre todo de infantil, y cadetes, y con todas las más arriba los problemas, y arriba, pues ya, pues el profesional es un señor de la autonómica, pues ya tienes un problemón, o sea, porque ahí, ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya, ahí ya, ya lo tienes un poco peludo, entonces, yo creo que es un, muy, muy bueno, en categorías de formación. muy bien, pues última pregunta, esta de Davor Matkovic, hola Salva, ¿por dónde prefieres salir en contraataque? ¿por la banda o por el medio? ¿y por qué uno u otro? Bueno, repito, las transiciones, voy a cambiar un poco la, voy a hacerme la pregunta, si fuera transición, no sé, yo ahora el juego después de canasta, por las bandas, ¿eh? juego después de canastas, por las bandas, por los lados, pues porque, si quieres jugar después en el azar ahí con llegandos y demás, se juegan por las bandas, o sea, bueno, es un tipo de juego diferente, eso te permite después jugar, jugar dos por dos, tres por tres en un lado del campo y demás, viene más con un aspecto ya de espacio y de forma de filosofía, ¿no? Que no tanto por el centro, el tema de jugar todo el rato por el centro, venga, bajar el balón, Como hemos hecho toda la vida, bajar el balón ahí en medio, te pones en medio en el eje, mandas a la gente 1, 2, 2 y empiezas a jugar, ya, bueno, eso es una forma, pero eso es un, ¿qué? un 10, un 15, no lo he sumado, y ahora, de las jugadas del partido, no puede ser más, no, o sea, esa es nuestra forma de juego, ahora va por otro lado el juego, ¿eh? ¿sí? Entonces subiéndolo por un lado, subiendo por el otro, el contraataque, el contraataque por el centro si puedo elegir, es decir, si yo estoy en la banda y cojo el centro, me le pasa en el movimiento, y gano el centro ahí perfecto, repito, lo he dicho antes, pasas a un lado, pasas al otro, tienes líneas de pase, lees las ventajas, centro pero no con el medio, o sea, un poquito ahí, más que por la banda, para ser un poco más esquemáticos ahí, después de canasta, transiciones por las bandas, contraataque por donde pueda llegar, llegar al medio campo, preferible por el centro, si puedo elegir, y me puedo ir, en dribbling, por el centro, pero no hay que ser muy, muy rígidos, diría yo, en esa situación, no existiría yo mucho en los equipos, yo creo que eso ha pasado un segundo término, vayamos más en la línea que he hablado antes, de sacar ese balón rápido, llevarlo al medio campo, por donde podamos, rápido al ataque, por donde podamos, que ese balón pase, rápido al ataque, antes del medio campo, después del medio campo, sí que hay que controlar bien el balón, y pasarlo en el momento adecuado, y demás, pero antes, pam, pam, sacar los balones, rápido al campo ofensivo. Perfecto, pues, agradecerte tu colaboración, Salva, encantados de tenerte con nosotros, y ahora viene otro compañero tuyo, Diego Campo, y el formato es más cortito, pero bueno, así también tenemos oportunidad de ver a más entrenadores, y hablar de temas variados. Perfecto, ha sido un placer para mí estar, y si os ha ayudado alguna idea ideal, y que este proyecto que hacéis vaya de fábula, y tenga continuidad, ¿vale? Contar conmigo y con nosotros, con el SINEP, cuando consideréis, y mucha suerte, y felices fiestas también a todos, ¿vale? Salud sobre todo a todos. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todos, cuidaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!